El Cabildo presenta Juan Navarro. El Cabildo. El Cabildo. El Cabildo. El Cabildo. El Cabildo. En directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este Cabildo. 7 de mayo, primer programa de mayo y con Alberto Cabello a los mandos. Felizmente a los mandos. A los Zones de Cristo de la Aspiración empezamos. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente estas fechas que de marcado sabor mariano han comenzado las peregrinaciones al Santuario de la Victoria. Fiestas pastoreñas que inician los cultos dedicados a María Santísima en el barrio de Capuchino. Luego tomarán el relevo los cofrades salesianos. En definitiva, el curso natural del ciclo cofrade llegado esta fecha en la capital malagueña. Pero estos días adquieren un protagonismo especial de la mano de la inspiración. Ya lo saben, 75 aniversario de la bendición del portentoso crucificado de Mariano Benyure. Que este sábado recorrerá las calles de su barrio del Perchel, de la zona sur del Perchel. Visitará la parroquia del Carmen, Marta Jiménez. Unas pinceladas que luego vamos a desgranar todos los pormenores de esta procesión. Que va a congregar a muchísimos cofrades llegados de toda la provincia y de fuera de la geografía malagueña. Muy buenas tardes, sí. Eso es lo que se espera. Igual yo creo que ocurrió con el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. De la afilación. Yo creo que son extraordinarias, que son sensibles de ser muy visitadas. Y esperemos que así sea un fin de semana tan bonito en lo que a procesiones se refiere. Como tú bien decías, sale este sábado a partir de las 9 de la noche por el barrio del Perchel. Con esa especial estación en la parroquia del Carmen. Recordemos que, como el Crucificado se bendijo en la catedral, la intención inicial de la cofradía era ir hasta la catedral. E incluso hacer una estación presencial en la Basílica de la Esperanza. Por aquello de que en la salida también cumple 75 años. Pero bueno, por directriz del obispado se le concedió la extraordinaria condición de que no salieran de su barrio y de su feligresía. Como así será, como tú bien decías al principio, a lo largo del programa vamos a degranar cuál será ese recorrido con calles concretas. Y también puedo recordar algunos actos que están teniendo lugar alrededor de esta fecha. Que van a tener lugar casi desde hoy hasta durante todo el fin de semana, más los que ya ha habido. Ese es el contexto. Ahora avanzamos y profundizamos en todos los detalles. Pero bueno, Semana Pastoreña arranca el mes de mayo. Y así lo hace en el barrio de Capuchino. El sábado cita con la procesión de alabanza de la Divina Pastora, Alejandro Cerezo. La primera parte de la jornada vespertina la marca, la procesión de la pastora. Y entrada la madrugada, pues tornaremos las miradas al barrio del Perchel. Así es, muy bueno. Va a ser un sábado de contraste. Porque a la tradicional florida procesión de la pastora, luminosa. Pues después vamos a transportarnos a un miércoles santo pasionista. Porque además el Cristo de la Aspiración se va a presentar tal y como lo hace cada miércoles santo. Efectivamente, a partir de las seis y media de la tarde. La barroquia de Capuchino abrirá sus puertas y dejará salir a su patrón, a la Virgen Divina Pastora. A la imagen de Montes de Ocas. Que recorrerá el tradicional itinerario de las dos Alamedas. Y después recorrerá la zona de Capuchino y de Segadero y del Morenillo. Para avanzar, claves de la procesión. En titulares. El primer titular, mismo recorrido de los últimos años. Lo cual es noticia en una congregación, en general en Las Glorias, pero en el caso particular de las hermandades de Capuchino, que han presentado muchas oscilaciones en recorrido. Parece que se consolidan tanto el de la auxiliadora como el de la pastora de un tiempo a esta parte. Sí, llevan unos cuantos años que no se cambian. Otra de las novedades más importantes es que la Virgen, si Dios quiere, pues tenerá un manto nuevo, bordado. Realizado una escuela-taller de pizarra que va a presentar su primera obra en la capital, en color verde, que es el color tradicional de la congregación de la Divina Pastora. Y además está previsto también el estreno de los cuatro arbotantes en madera, sin dorar, del tallista Domingo García, que vendrá a rematar al menos en talla, en lo que se refiere en talla, el nuevo trono ya estrenado en la pasada Mater Dei de hace un año y medio. Bueno, un trono que se está dilatando. Si el objetivo inicial era presentarlo completo en primera instancia, salió para la Mater Dei, como bien apunta, sin los arbotantes. En aquella ocasión lo hizo con unos centros de flores, también una procesión especial en horario matutino. El año pasado lo pudimos ver en la calle en el mes de mayo, en este caso como punto de iluminación, pues apostó por unos faroles, una estética desconocida o no antes usada en el trono de la Divina Pastora. Y en principio este año se estrenarán los arbotantes, así lo ha anunciado la congregación en su fase de detalle. Vamos a ver cómo llega la obra de este... Controvertido, artista. Controvertido, del que llegan noticias negativas, también por retrasos e inculpimientos de la provincia gaditana. Una incursión en el mundo cofrada de Andaluz, el de este detallista levantino. Desde luego poco afortunado. Poco afortunado. Bueno, vamos a ver cómo va eso. Durante el programa también van a avanzar las claves de esa procesión, en aras de dar las pinceladas que se conocen y que conocemos y que podemos contar. Habrá también alguna novedad o actualidad en clave musical. Rafael Contreras, y aunque quedan todavía un par de semanas, ya sabemos también algunas noticias más de las que en su momento nos adelantó aquí el hermano mayor de la Misericordia, hermandad del Chiquito, que esta semana es noticia porque ya han presentado el cartero anunciador de sus factos extraordinarios. Bueno, y ya me está entrando calor porque ya el noticiario cofrade se mete en el mes de junio. Daos cuenta que el 18 de junio sale la procesión de los santos patronos y el 20 de junio es la procesión extraordinaria del señor de la Misericordia que entrará por primera vez en la catedral. Estos señores han hecho un programa de actos, una cuenta atrás muy prolongada, ya que desde el mes de abril están desarrollando actividades para conmemorar y para anunciar este importante histórico acontecimiento. Bueno, se ha presentado el cartel, eso fue ayer, obra de Soler, de un pintor reconocido, Agustín Soler, y ya tenemos también anunciado para el lunes el Teatro Cervantes un concierto de marchas profesionales de la Filamónica de Málaga, el 28 de mayo, una conferencia sobre devoción a Jesús caído y sus orígenes en el Carmelo Descalzo que correrá a cargo de Juan Doblado y también habrá otra conferencia el día 11 de junio que será sobre el rico en misericordia de Amador Núñez. Y el 2 de junio llegará el turno del pregón del 150 aniversario que correrá a cargo de un compañero de las tareas informativas que es Adolfo Arjona, director de COPE Málaga. Como ya veis, el departamento de protocolo de El Chiquito lleva unos días bastante apretados. Bueno, la agenda que tenemos para la próxima semana. Rafa, la próxima semana igualmente parece que va a ser una realidad la apertura de las cubiertas de la Catedral, digo apertura como un monumento visitable. Sí, porque las cubiertas de la Catedral de Málaga podrán ser visitadas por el público a partir del próximo martes 12 de mayo de 12.30 a 14.30 horas. Será de martes a domingo, grupos guiados y grupos que no tendrán, no podrán tener más de 50 personas. Guiados y reducidos. Y reducidos. Es decir, entiendo que esto va a ser como el Caminito del Rey. También, que va a haber una lista de espera. Entiendo que sí. Y bueno, y los que puedan esperar un poquito más y quieran llegar a una época más fresquita por la noche, el 29 de mayo comenzarán los recorridos nocturnos. Bueno, pues creo que una muy feliz noticia para la ciudad, para la propia Catedral. Bueno, que al final, como bien dice el Obispo, un templo vivo es un templo en crecimiento y un templo, pues que yo creo que vamos a ver evoluciones más sentidos, ¿no? Sí, además, bueno, ha hecho de la necesidad virtud. Por razones históricas, la catedral no está finalizada por la zona alta. Y bueno, si ante esa no finalización se pueden aprovechar para que sean cubiertas visitables, me parece una actitud inteligente. Y sobre todo, a nivel paisajístico, el que haya tenido la oportunidad de ver la vista de la ciudad de allí, eso vale un poco sí. Cubiertas de tejado de la catedral. Sí, porque por mayoría se luta. Porque como encima ya billetes por medio, ya se acabó la cosa. Si encima funciona... Pero bueno, un contexto a esta actuación, más allá de poner en valor el monumento, que sí, que se van a descubrir vistas desde arriba muy interesantes de toda la ciudad. Y también unos recorridos internos por el primer templo de la diócesis desconocidos por la mayoría. Algunos hemos tenido la oportunidad en ocasiones puntuales de subir a la torre. Bueno, ya pueden imaginar cómo es esa subida a la torre. Es una escalinata de caracol, por momentos estrecha, hasta casi lo claustrofóbico. Sí. Y la más de interesante y de bonito. Sí. Pero el contexto en el que se abre esto es también como una fuente de financiación con un fin de seguir avanzando las obras de la catedral. Y nadie se vaya a pensar en ese tejado, que pudiera ser en el largo plazo, en la segunda torre, que será la guinda del pastel si llegara. Pero es que la catedral es un inmueble inconcluso en actuaciones menores y que sí que se pueden avanzar. Las escuelas talleres desaparecidas, que estuvieron una década aportando tanto, hicieron mucho. Pero es que en esa línea quedan otras tantas cosas. Si nos vamos a la misma balustrada y hay un programa iconográfico sin hacer, el tejado, no de la cubierta. El front y final, sí. En fin, que vamos a ver por dónde avanza la cosa, nuevos pasos en torno a dotar de vida ese monumento. Y apuntar una vez más que los monumentos son edificios vivos. Es decir, se empiezan en una época y se terminan en otra. El hablar de terminar la catedral y de hacer la segunda torre no es ninguna tontería, es lo normal. Claro que sí. A algunos les gustará más, a otros menos, pero que los monumentos comienzan con la idea de terminarlos. Bueno, estamos muy cerca en la frontera. Queda mucho, simplemente la anécdota de pasar la frontera de los 300 días para el Domingo de Ramos, 318. Pero como hemos visto desde, bueno, casi que se empezó este tiempo de Pascua, los movimientos en las cofradías, cara a la organización de la próxima Semana Santa, pues yo creo que se han producido con mayor celeridad que nunca. Estamos conociendo casi semana tras semana renovación de bandas, contratos que no se renuevan. Y esta semana, bueno, pues nos sorprendía un tuit por parte de la Hermandad del Prendimiento. Y digo tuit, vía Twitter fue como se hizo público este anuncio. Y leo textualmente, la Eloy García ha decidido no renovar contrato con nuestra hermandad para la Semana Santa 2016. Gracias por los años vividos. Presidente de la Unión Musical Eloy García, David Domínguez. ¿Cómo ha sido eso? Muy buenas a todos. Pues bueno, pues un poco preveyendo que quizás en el futuro, con el tema del repertorio que la banda defiende y quizás el repertorio que desde la Hermandad del Prendimiento veíamos que se pretendía, este año en concreto pues ha habido alguna que otra intercambio de opiniones, por llamar de alguna forma, ¿no? En ningún momento ha sido tampoco una discusión ni mucho menos grave. Respecto al montaje de una marcha que desde la banda pues no veíamos oportuno montarla, previendo que en el futuro esa línea de trabajo pudiera aumentar, ¿no? Pues antes de enturbiar en exceso la relación entre dos instituciones, que en todo momento podemos tener una relación estupenda, pues nos parecía que lo mejor era que cada una pues buscáramos nuestro camino de cara al futuro y por supuesto lo antes posible tanto para que la Hermandad del Prendimiento como nosotros pues estuviera un margen de maniobra de cara a poder encontrar una solución satisfactoria de cara al Domingo de Ramos 2016. Reflexiones que sacamos de este movimiento y de las palabras que como presidente de la Unión Musical nos hace, o por lo menos que saco yo. Una manifestación políticamente correcta. Bueno, y creo que se ajusta a la realidad. Es real, sobre todo es real. No, digo, la reflexión que pongo, al final las hermandades creo que han de buscar bandas que estén seguras o que trabajen el repertorio que ellos buscan, o el estilo. Al final, si tú decides apostar por la Eloy García, tú sabes lo que la Eloy García te va a ofrecer. Sí, claro, yo creo que eso es básico, pero todavía queda, yo creo que es una cuestión no de, no creo que haya ni malentendidos, ni obcecación, ni caballacionería. Simplemente que queda todavía muchísimo camino por recorrer en cuestión de formación. Es decir, ya llegamos, ya todas las cogeridas en cruzetas musicales, ya en todas las hermandades hay dos o tres que salen de marcha y les quieren colocar las marchas. Ahora falta que esas personas se formen. Y todavía eso queda muchísimo. Entonces, en ese trabajo de formación, pues tiene uno que empezar a asumir qué es la personalidad, en primer lugar. En segundo lugar, qué es lo que le pega a tu Virgen, no lo que te gusta a ti. Pues ahora, te pueden gustar muchas cosas. Por ejemplo, me gusta mucho Virgen del Valle, pero hay imágenes en las que yo tengo manos en las cruzetas que no le puedo poner Virgen del Valle, aunque sea mi marcha favorita. Es decir, qué es lo que te gusta y qué es lo que le pega a la Virgen o al Cristo en cuestión. Y en tercer lugar, y lo menos importante, es qué banda llevas o qué banda se ajusta a lo que tú quieres o lo que solicita la imagen en la que van. Entonces, bueno, yo creo que maduramente, a mi juicio, bien, la banda de Luis García ha visto que es innecesario a nivel humano derivar el rumbo filosófico de su banda en virtud de un cliente. Bueno, pues... Bueno, en el caso del prendimiento sí que hemos visto un giro, bueno, paulatino, progresivo en los últimos años pues de una cruceta más austera en cuanto a buscando un corte más sobrio, quizás al hilo de lo que entendemos por lo menos desde esta mesa, que es un repertorio apto para un Cristo, en este caso para la propia imagen del señor del prendimiento buscando quizás una marcha más airosa, con más descaro, más flamenca. No sabemos hacia cuál va a ser el camino en los años venideros si cambiará el género musical, si seguirá apostando por banda de música. No lo sabemos. Y en el caso de la Virgen del Gran Perdón, también hemos advertido a lo largo de los años también un evidente cambio. La Virgen del Gran Perdón no se ha caracterizado, esta es la realidad, a lo largo de los años por llevar marcha especialmente flamenca o especialmente de moda, es decir, la Virgen del Gran Perdón, pues ha estado siempre venciéndose a los zonas de marchas clásicas como Matermea, como Humildad, y no me lo estoy inventando. Están las hemerotecas y está la Memoría. Y después otras muchas marchas de corte más alegre, como este de Sublime como la Malagueña. Y bueno, es verdad que de los últimos años de esta parte, pues digamos que se ha subido al carro de la cresta musical que va mandando en Andalucía durante cada Semana Santa. Son años en los que las hermandades van a ir buscando una definición, una personalidad en esta cosa de la música. Queda un contrato muy interesante libre en Málaga, que es el acompañamiento al señor del prendimiento y queda una formación con un contrato libre para el Domingo de Ramos. En ese sentido, David Domínguez, ¿movimientos a la vista? Pues bueno, acabamos de... La hermandad del prendimiento anunció el martes por la noche la decisión, que además se lo comuniqué yo al hermano mayor pocos horas antes, y nosotros fue al día siguiente, cuando publicamos a través de nuestro perfil de Twitter, que estábamos disponibles para la jornada del Domingo de Ramos. Esperando llamadas, estábamos, esperando ofrecimientos, y ya pues bueno, de momento no ha habido reuniones ni no hemos sentado con nadie a hablar. Decíamos al inicio en el programa, la agrupación de Cofradía ya ha convocado oficialmente el anuncio de las elecciones y por tanto está abierto el proceso electoral en el ente agrupacional. Varias claves sobre la mesa. Por un lado, elecciones que van a ser el 30 de junio, hasta el 30 de mayo de este mes los candidatos pueden presentar y hacer valer sus candidaturas. Ahora mismo tenemos aspirantes a candidatos, aspirantes a candidatos que son el presidente actual, Eduardo Pastor, y el candidato de los últimos comicios. Si nos remontamos a hace tres años, en principio se reeditarían aquellas elecciones que fueron tan mediáticas este año. Yo creo que va a ser igualmente mediática, pero sí un poquito más sosegada, más tranquila. Hablamos del Cofrad que fuera el mano mayor de estudiantes y también miembro de la Junta de Gobierno del Ente Agrupacional durante los mandatos de Clemente Soledez Zaldívar y Rafael Recio, Pablo Atencia. Deben de conseguir el aval de un 30% de las cofradías agrupadas. Con las 41 agrupadas que tenemos actualmente, estamos hablando de 12 avales. 12 avales que en ningún caso son vinculantes. Y son difíciles de conseguir. No, no son difíciles de conseguir. Y es más fáciles todavía si no son vinculantes, vamos. Claro, no son vinculantes decir que llegado el día de las elecciones... Usted puede votar quien le dé la gana. Cada uno votará quien le dé la gana, efectivamente. ¿Y quiénes son los que votarán? Aquí es una de las preguntas que va a marcar la campaña y que va a marcar, por supuesto, ese día de elecciones. Van a regirse las elecciones por los estatutos vigentes, no por los que están en fase de aprobación. Es decir, los 5 delegados, los 4 delegados más el hermano mayor, las 5 personas con derecho a voto de cada corporación. Es decir, 205 papeletas son las que se van a poder contabilizar. Las que concurrirán a esas elecciones, 5 por cada cofradía. Fueron 195 en las últimas elecciones. Y bueno, esto va a marcar, como decimos, esa campaña. Porque ya saben que llegado el momento de las elecciones, el voto es secreto. Habrá cofradías que permitan un voto en bloque. Habrá cofradías que den libertad a los delegados. Y habrá cofradías en las que los delegados hagan lo que quieran. La cofradía se hacía el otro día un cálculo y sale que por lo menos una cofradía está dispuesta a votar a los dos. Parece que hay votos de más. Café para todos. Bueno, el vacío legal del que hablábamos es sobre el próximo gobierno que quede elegido en esas elecciones del 30 de junio. Las elecciones se han convocado con unos estatutos vigentes y está en marcha unos nuevos estatutos. La lógica dice que el gobierno resultante debe de gobernar con los estatutos bajo los que se han convocado en los comicios. Salvo que se llegue a algún tipo de acuerdo o salvo que desde Palacio dictamine lo contrario. Y el gobierno elegido lo haga con los estatutos resultantes de la aprobación que en principio va a tener lugar la próxima semana en la asamblea. Y es que esos estatutos ciertamente van a condicionar algunos aspectos del próximo gobierno. Para empezar, el mandato. Actualmente el presidente de la agrupación de cofradía tiene un mandato de tres años y los nuevos estatutos dicen que son de cuatro. ¿Qué mandato va a ser el de las próximas elecciones? En la agrupación de cofradía no nos saben responder a esa pregunta. Con la ley en la mano sería de tres. Y para los siguientes comicios ya sí serían de cuatro si se aprueban los estatutos. ¿Habrá alguna cláusula que se pueda adaptar durante el mandato a los estatutos nuevos? Yo creo que incluso sería hasta lo recomendable. Yo creo que lo recomendable... Sería lo lógico. Pero con la ley en la mano... Claro, pero es que incluso en el periodo electoral lo lógico sería que pactaran los dos candidatos antes de elegirse. Pactar el mandato de cuatro años y equiparles por gloria. O que el obispa actúe de oficio. Bueno, sí. El acuerdo entre los dos candidatos siempre va... Es más sano que una directriz de entes superiores. Pero también se podría dar el caso de que el obispa lo mismo que ha propuesto esas enmiendas a los estatutos. Pues también podría decir cómo se tiene que hacer. Otra de las claves está en la representación que cada cofradía tendría con los nuevos estatutos. Los nuevos estatutos reducen la presencia de delegados de cuatro a dos. Es decir, serían tres personas por hermandad, dos delegados más el hermano mayor. Pero volvemos a lo mismo. Eso sería con la aprobación de los nuevos estatutos y las elecciones están convocadas con unos estatutos que hablan de cinco delegados. Vaya bucle. Y la última cláusula es llegadas las nuevas elecciones. Los nuevos estatutos ya hablan y dejan aprobado. Si lo ha aprobado la Junta de Gobierno, insisto, lo debe de ratificar la Asamblea. Que llegadas las elecciones, las hermandades tendrían un único voto. Es decir, habría 41 papeletas. Estas elecciones se van a regir por voto por delegado. Habrá que ver cómo se resuelve ese vacío legal que existe y qué va a ocurrir en el futuro. En cualquier caso, dentro de ese vacío legal, a mí también personalmente se me plantea una duda. Si las elecciones ya están convocadas, ahora mismo existe un gobierno provisional que entiendo que no está facultado para aprobar ninguno de estatutos. Claro, están funciones. Pero en principio la Asamblea lo debe de aprobar. En fin, un pequeño follón burocrático que al final... Más lo que queda. Quiero decir, hay más coletillas que tendrán que salir, debates que tendrán que salir más con el tiempo. Por ejemplo, se ha dado el caso en este mandato de Eduardo Pastor, en el que ha habido diversos directivos de la Junta de Gobierno, de la Grupación de Confradía, que no son delegados. Este qué punto de... ¿Tendrían derecho a voto? Pues claro. No, en principio la Junta de Gobierno... No digo que es un debate que tendría que salir después con el tiempo. La Junta de Gobierno no tiene derecho a voto, salvo los delegados. Es decir, hablamos de personas, por ejemplo, la responsable de prensa no podrá votar. Las personas que fueran parte del archivo, de las publicaciones... Eso lo tenemos clarísimo. Son personas del equipo de gobierno. Lo que yo creo que es un debate que va a salir con el tiempo, seguro. Y una pregunta... Porque yo creo que salga Pastor o salga Atencia, esa creo acertada política de incluir cofrades de base en distintas responsabilidades, creo que va a tender a cundir el ejemplo. Y entonces el debate evidentemente va a acabar naciendo. Ahora, una pregunta. ¿Las cofrades intervenidas, vease cautivo y penas? Es también interesante la pregunta. ¿Cómo votan? El comisario es el hermano mayor a todos los defectos, ¿no? Pero claro, el problema son los dos delegados. O los cinco delegados. Quizá por responsabilidad cabe pensar que de un voto en blanco para no vincular a la hermandad que representan con ninguno de los dos proyectos. Cabe pensar eso. Pero en cualquier caso... Sí, pero me refiero, eso sería el hermano mayor como comisario en cuanto a que es la figura del hermano mayor a todos los defectos. Pero si son un hermano mayor y cuatro delegados, ¿qué personas ejercen de cuatro delegados? Existe una junta de gobierno provisional encabezada. Ellos han nombrado sus propios equipos. Es una duda real, vaya. Existe un gobierno provisional encabezado por un delegado y dentro de ese equipo ese delegado habrá nombrado, quiero decir, ese delegado episcopal, ese comisario habrá nombrado los delegados en la agrupación. Lo que voten, pues ellos entenderán que es lo más correcto. Yo lo que apunto es que quizá pudiese pensarse que un voto en blanco para no vincular a la hermandad, que está en una fase provisional y transitoria, con ningún proyecto. Pero en cualquier caso tienen derecho a sus cinco papeletas. Pero también hay que pensar que las cofradías que están intervenidas precisamente por la división interna, también se puede pensar que va a estar muy dividida la disciplina de votos de esos delegados. Desde luego. Delegados de dos bandos distintos, de dos formas de pensar completamente distintas. Y eso, cuidado, que eso podría desequilibrar. Son hermandades trampas. Las hermandades trampas. Bueno, esa es la aritmética que te comentaba antes, ¿no? Incluso alguna cofradía puede votar a los dos a la vez. Porque, claro, tú dices una cofradía dividida, pues va a ser muy difícil mantener la disciplina de gobierno, ¿no? Partiendo de la base de que son cinco votos por hermandad, ya en las últimas elecciones quedó de manifiesto que tuvo que haber alguna disparidad de votos entre los delegados. Por lo tanto, si ya la hubo, esta no será menos. Bueno, llegará el momento de profundizar al respecto. Iremos contando cómo evoluciona la cosa. Nosotros vamos a hablar de las citas que tenemos este fin de semana. Contacta con nosotros en el apartado de correos 33 005. Código postal 29080 de Málaga o en la dirección electrónica noticias arroba elcadildo.org ¿Puedes escucharme? Ahora tus clientes también. Patrocina este espacio. Contacta con nosotros en publicidad arroba elcadildo.org Participa en el programa a través del foro cofrade de Málaga en elcadildo.org Vía Twitter os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Dominus Tecum, el Señor es contigo. Una de las marchas que podemos escuchar el miércoles santo habitualmente tras el Señor de la Expiración. Nos vamos a remontar al 10 de marzo de 1940. Catedral de la Encarnación. Llega a Málaga un crucificado novedoso. Deja asombrado y rompe moldes en Málaga, en Andalucía. Y diría que en el marco nacional obra de Mariano Benyure para ser titular de la Archicofrenia de la Expiración. Los que nos bebimos el Argubal, los números 1 y 2, se nos quedaba marcada siempre la frase que contaba Clavijo que ocurría, que se decía en la ciudad cuando llegaba el Cristo, que era el Santísimo Quinto de la Expiración. Porque era el quinto Cristo de la Expiración, después de muchísimos intentos fallidos, desgraciados, en una hermandad que estaba loca por renovarse desde que Enrique Navarro cogió las riendas de la cofradía, las benditas riendas que cogió. Si nos vamos a ese contexto, en el caso de la Expiración fueron cinco. En el caso de las penas, por ejemplo, se viene a la cabeza con el Señor de la Conilla también mucha renovación. Fueron unos años en los que se sumaron las pérdidas antes de la guerra, después de posguerra, y renovaciones artísticas fruto de las modas. De dudoso gusto, sí. El caso de la Expiración, precisamente el fuego, perdónenme el humor negro, pero sí fue un fuego purificador, porque la imagen que se perdió en el año 31 fue una imagen de font, de serie, una imagen que no tiene ningún valor artístico, del que queda incluso algunos restos en la Casa Armanda, los tienen guardados. Y después hubo varios intentos fallidos del Cristo, yo creo que llegó un momento en que Enrique Navarro y los compañeros dijeron, vamos a cortar de tajón, y como se dice siempre en la calle, que no sé si es leyenda urbana, y si no es verdad, merecería serlo, poco menos que Enrique Navarro preguntó, ¿quién es el mejor? Y le dijeron que era Mariano Benyuri, y le dijo, pues, que era un Cristo este Señor. Y el Cristo, pues, el 9 de marzo, de madrugada, fue llevado todavía sin bendecir hasta la Catedral de la Encarnación, y tenemos desde entonces, desde el 10 de marzo, que se bendijo el magnífico Cristo de la Aspiración de Benyuri, que cumple 75 años, que cuando se bendijo, pues, fue a la iglesia del Carmen, como todos sabemos, la iglesia de San Pedro estuvo en ruina durante el siglo XIX, y de hecho, después de los avatares de la guerra, pues, no se podía ni entrar en ella, y a la vez que esta hermandad, a sus expensas, construía la magnífica capilla que tiene ahora mismo, que, por cierto, a partir de las 5 de la tarde abre hoy, para besarle los pies al Cristo hasta las 8 de la tarde. Esta mañana también la ha hecho, de un fe a dos, también ha estado abierto. Exacto. Esa capilla que se construye en el año 46, pues, desde el año 37 hasta el año 46, pues, la hermandad de la aspiración, a partir del año 40 al Cristo, estuvo en la iglesia del Carmen. Estamos hablando de Mariano Benyuri, un imaginero que, bueno, muy prolífico, no solo en la obra religiosa, de hecho, no es su principal producción. Efectivamente. La obra civil. El más volumentabilista, ¿no? Sobre todo, sí. La obra civil, en el apartado taurino también. Y revolucionó la toromaquia en el arte, claramente. Las obras que le encargan de Málaga, tanto de la Chicofraida y de la Esperanza, que fue un encargo que llegó años antes, en torno al 35, aunque se bendicen y llegan a Málaga de forma conjunta, recordarán hace unos años el hermanamiento entre las dos hermandades percheleras. Estoy revisando aquí su obra religiosa, y si no es la primera, es de las primeras obras que realiza dentro de su producción religiosa. Esa es la estatua de la procesional, posiblemente. Bueno, de Benyure, de hecho, tal es el ejemplo de que no se prodiga en obras religiosas. Por ejemplo, en Andalucía contamos solamente con cuatro esculturas de Mariano Benyure en toda Andalucía, que son tanto la mitad tan en Málaga, el Nacional del Paso y el Cristo de la Aspiración, y después también está Jesús de la Caída en Baeza, Baeza, no en Úbeda, en Úbeda, perdón, y también el Cristo de la Veracruz Villanueva del Arzobispo, también en Jaén, que es patrón. Son las cuatro únicas imágenes procesionales de Mariano Benyure que tenemos. Pero procesional no, es decir, hay piezas de culto. Pero de Benyure hay solamente cuatro piezas que reciben... Por ejemplo, el de Úbeda, estoy aquí consultando, del 42. La de Jaén, también del 42, en Valencia y varias. La Redención de Zamora del 45. Una Madre de Dios y un Yacente del 43. Sí, ahora está el grupo de la Redención de Zamora, es muy famoso. De Zamora... Mira, Zamora sí fue pionero, en ese sentido. Del 31, es la imagen de Zamora. De Zamora, pues... Maravillosa Redención de Zamora. Fantástico, un Cristo espléndido. Pues en ese sentido, pues, a la ciudad llegó esta feliz... Yo creo que esto ha sido un 75 aniversario como para celebrar con procesión extraordinaria, ahora que ponemos siempre tan en solfa, que hay demasiados motivos. Porque esto no solo se celebra los 75 años de un Cristo, estamos celebrando también los 75 años de una llegada muy feliz al arte de la ciudad. Es que estamos hablando... No quiero que se malentienda por los oyentes, pero verdaderamente creo que no hace falta señalar, si se dice que entre la imaginería profesional, pues hay imágenes de primera y de segunda categoría, y hay imágenes que no son... que sobrepasan su categoría de imagen para hacer obras de arte por sí mismas. Una de esas pocas imágenes contadas en la ciudad es el Cristo de la aspiración. Estamos hablando de una imagen que puede pasar por sí mismo como un monumento propio de por sí. Nos habíamos ido al 10 de marzo del 40, el 40 que se bendice en la catedral crucificado de Ben Llure, y la parroquia del Carmen es el primer templo que acoge su culto diario. Así es, el Cristo de la aspiración, insisto, la iglesia de San Pedro estaba en obra, hasta el año 46 no se finaliza en las capillas anexas a la iglesia de San Pedro, desde después, desde donde muchos años saldría la cofradía el Mércoles Santo. Entonces la imagen del Cristo de la aspiración saldrá desde la iglesia del Carmen hasta el año 46. De hecho, hay fotografías que se conservan del porche, digamos, de la iglesia del Carmen, cuando uno estaba jardinado con el tinglao de donde salían los dos titulares. Y el Cristo de la aspiración, de hecho, ya vivió algún acontecimiento extraordinario en esa iglesia del Carmen. Esa iglesia del Carmen la visitará, pasa mañana sábado, en su procesión extraordinaria, tras primero un rodeo por las espaldas de la parroquia, y visitará este templo, en donde también habrá un hermanamiento con la cofradía de la Misericordia, con la archicofradía del Carmen, con la que mantuvo con parte oculto. Va a ser una procesión extraordinaria que ha generado mucha expectación, diría que casi más fuera de Málaga que dentro, no porque dentro no existe expectación, sino porque fuera se multiplica, pues dado la oportunidad de encontrarse en la calle con una imagen, bueno, sale el Miercoles Santo... Ya no vuelva a salir, hay otra imagen que a lo mejor puede aprovechar un rosario a lo largo del año, pero la aspiración no. ¿Viene Dolores o Miercoles Santo? Y además son fechas muy ocupadas, viene Dolores, hay mucha actividad cofrada en el resto de Andalucía y de España, como para, a lo mejor, poder escaparte de tu ciudad, ¿no? Ahora, es una ocasión maravillosa. Sí, de extraordinaria que va a ser tan breve como intensa, y decimos breve porque va a ser muy breve, bueno, breve en el tiempo, porque apenas va a estar el señor, 3-4 horas en la calle, con el objetivo de llegar a la Parroquia del Carmen con el siguiente recorrido. Sale de la Casa Hermandad, como decimos, a las 9 de la noche, previamente a las 9 menos cuarto, se van a inaugurar los nuevos mosaicos que estarán en el lateral que da a la plaza de Enrique Navarro, que son obra de Daniel García Romero, y como decimos, puede estar a la banda de la aspiración, que será la que acompaña al señor, como ya lo hizo en el Vía Crucio Jubilar en el año 2000, y como decimos, pues el recorrido va a ser la plaza de Enrique Navarro, calle Cristo de la Aspiración, avenida de la Aurora, pasillo del Matadero, cuarteles, jovellanos, eslava, callejones del Perchén, calle La Serna, plaza de Toros Vieja, ancha del Carmen, avenida de la Aurora, Cristo de la Aspiración, plaza de Enrique Navarro, y a su casa hermana. Como información de interés ciudadano, hay que reseñar que hay una complicación viaria de tráfico en el inicio de la procesión, porque con los cortes de tráfico que se han realizado en el inicio de la avenida Andalucía, por la llegada del metro a la Alameda, pues unos viales principales discurren ahora prácticamente por la puerta de la Casa Armada de la Aspiración. Sí, sí, prácticamente. Es uno de los motivos por lo que se ha tratado de retrasar la salida lo máximo posible, pues en la medida de... De que es sábado y que es la 9 de la noche, que cortar esa avenida 9 de la noche no es cortar una calle de palo a las 12 de la mañana. Entonces, bueno, quien vaya a acercarse en coche que tenga en cuenta esa realidad y la salida pues también se hará a un ritmo pues lo más ágil posible para tratar de despejar ese corte de tráfico que se va a realizar en la mayor brevedad. Por seguir dando algunos apuntes pequeñitos pues al hilo de ese tráfico en esa remodelación de la plaza junto con el parking, el metro, etcétera, pues se han puesto algunas cabeceras de autobuses justo en la plaza de Enrique Navarro. Estuvo aquí Miguel Alfonso hace unos meses explicándonos esas pequeñas pinceladas que iban saliendo sobre esta extraordinaria del sábado y decían que esas marquesinas se retirarán, tanto para la noche del Mércoles Santo como para esta extraordinaria, en casos extraordinarios como la de este día, pues que está hablado con el ayuntamiento que se retirarán esas marquesinas. Recordamos este besapié de hoy del Señor en las capillas de San Pedro. Como decíamos, esta mañana ya abrieron y estarán abiertas hoy de cinco y media a diez de la noche para el que lo quiera ver. Y lógicamente también está en la calle el cartel conmemorativo que es obra de José Antonio Jiménez que se presentó el pasado jueves, que es una maravilla, eso es una apreciación personal. Y que espero que todavía haya ejemplares en la Casa Hermanda para que se puedan recoger. El remate de hoy es el traslado, además del Cristo a su trono. Es decir, hoy está el Cristo en besapié, hay una misa a las ocho de tarde y entonces en cuanto finalice la misa, ocho y media, nueve menos cuarta aproximadamente, el Cristo en la aspiración será trasladado de forma breve al trono suyo preparado en el salón de trono. Y en cuanto a estética, como decíamos, la banda será la banda de la aspiración. Saldrá como el miércoles santo y como será cada cinco años, sin potencia y con la cruz que talló Benyure. Cuña personal, afortunadamente. Sí, y también como decía, bueno, lo dijo Manuel Marmolejo el otro día en el programa Guión, llevará a Bogambilla. Se había planteado incluso el Valibrio Mora en caso de que no estuvieran por aquel día de que en mayo pues una fecha complicada para la Bogambilla, pero estará también con su Bogambilla Mora. Estas son las claves para la cita extraordinaria que tenemos en el barrio del Perchel con el Cristo en la aspiración. Tenemos muchas más citas en agenda. Vamos a recordarlas, pero no se vayan, que vamos a desvelar claves de la procesión de alabanza de la Divina Pastora también este sábado en el barrio de Capuchinos. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en os leemos en el hashtag almohadillaradioelcabildo. Elcabildo.org La actualidad cofrade malagueña en Internet. La agenda cofrade de Rafael Contreras. Pues muy buenas tardes en un 7 de mayo con el recuerdo de que tal día como hoy, pero del año 1487, comenzó el asedio a la ciudad de Málaga por los Reyes Católicos que terminó con la rendición el 18 de agosto. Tanto el comienzo como el final no cayeron entonces en jueves, sino en sábado, el día semanal dedicado a la memoria de María. Del santoral de hoy destaco también a otro papa santo, Benedicto II, de espíritu humilde, manso y paciente, que se distinguió por su amor a la pobreza y fue incisne también por sus limornas. Falleció en el año 685. También tenemos a Santa Flavia Domitila, mártir en la persecución del emperador domiciano en el año 95. El chavio de menuna mártir, me estabas hablando tú de... Hoy no te vas a regodear en el martirio, Contreras, que ya lo dejas con la duda. El sacerote es muy benévolo. Hoy no, la descripción del martirio, si os parece, todos los jueves traigo la descripción detallada del martirio. El martirologio, fantástico. Lo recibiremos con los brazos abiertos. En toda regla. Pues bien, hasta el 8 de mayo, que celebra la novena que la Congregación de la Divina Pastora de la Salma consagra su titular. Los cultos comienzan cada día a las 7 y media de la tarde. La procesión saldrá el sábado, 9 de mayo, a las 6 y media. La inscripción en el concurso de adornos de balcones quedan dos días para inscribirse hoy y mañana. A las 5 de la tarde de hoy, como ya se ha adelantado, continuará el besapié extraordinario al Santísimo Cristo de la expiración con motivo del 75 aniversario de la bendición de la imagen. A las 8 se celebrará una misa, y a continuación se hará el traslado al trono en el que hará su salida procesional el sábado a las 9 de la noche. Otra devoción capuchinera será la procesión de María Auxiliadora el 30 de mayo. No queda tan lejos porque los tallajes de los tronos se iniciarán y se han iniciado ya con los portadores de la Virgen hoy y mañana. También de Santo Domingo Sabio hoy, mañana y el lunes. En la parroquia de Santiago se está celebrando por la hermandad del Rocío a la Caleta el triduo a la Virgen que cada día empieza a las 19.45. Me pasan un horario más ajustado que es a las 19.30 el Rosario y a las 20 horas la Eucaristía. Pues bien, este triduo llega hasta el sábado. Ese día, después del triduo, a las 21 horas, Juan Cobos pronunciará el pregón de la Romería. A las 7 de la tarde de mañana viernes comenzará el Vía Lucis que como cada año preside la imagen de Santa María del Monte Calvario hasta el seminario en cuya capilla del Buen Pastor se celebrará una misa por las vocaciones sacerdotales. También el viernes a las 20.30 la Chicofradía de Dolores de San Juan presentará en Cabildo Extraordinario el presupuesto del manto de procesión de la Virgen. El sábado y el domingo próximo se celebra la Romería de la Inmaculada Concepción de Cabrillas en el Coto Escolar de Menamocarra. El Ayuntamiento de Vélez Málaga nos invita a este acontecimiento que se produce ya desde hace 25 años. El próximo lunes 11 de mayo comenzará el triduo a Nuestra Señora de Fátima titular de la parroquia y de la hermandad que lleva su nombre. Los cultos comienzan cada día a las 19.30 y el miércoles 13 intervendrá en la Eucaristía la Coral Santa Cecilia de Rincón de la Victoria. A las 21 horas saldrá la procesión por las calles de la Feligresía. Las cubiertas de la Catedral ya lo hemos adelantado y lo recordamos de la Catedral de Málaga podrán ser visitadas por el público a partir del próximo martes 12 de mayo de 10.30 a 14.30 horas. Será de martes a domingo en grupos guiados con un máximo de 50 personas. El 29 de mayo comenzarán los recorridos nocturnos. Puedes consultar todos los actos de la agenda en internet elcabildo.org El Cabildo en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio Son una de las primeras obras que Francisco Javier Moreno realiza en su producción musical nos remontamos al año 1994 entonces era músico de la banda de las flores la banda que acompañaba estuvo muchas décadas bueno, muchas décadas sí varias décadas finales de los 80 principios de los 90 acompañando esta formación musical a la Divina Pastora de entonces data esta marcha que escuchamos Bueno, podemos desvelar decíamos claves de la procesión de alabanza de la Divina Pastora empezamos en la parte musical la marcha Divina Pastora la congregación ha anunciado que va a sonar las proximidades del domicilio donde vivía uno de los fundadores de la congregación recientemente fallecido bueno en los meses previos a esta procesión estamos hablando del entorno del colegio salesiano la calle Peinado pero sí que ha trascendido algunas marchas de la cruceta de la Divina Pastora por un lado y cronológicamente año teresiano cotitular de la parroquia de Capuchino Santa Teresa de Jesús marcha de Germán Álvarez Beybeder año 1924 será la primera composición musical que la banda de música de la esperanza interprete en la calle así es y después otra de las novedades importantes que posee la congregación este año bueno pues el estreno de otra marcha procesional que se incorpora al patrimonio de la congregación que es una marcha de Óscar Mosteiro un músico gaditano de Puerto Real que le ha regalado a la Virgen la marcha ante ti pastora y que sonará en segundo lugar después del necesario congesto al año teresiano en la procesión de la Santísima Virgen de la Divina Pastora esa será la segunda pieza que sonará durante la procesión como tú bien dices el siguiente de las piezas que ha hecho pública la congregación es la interpretación de la marcha Divina Pastora de Francisco Jere Porreno que escuchamos de fondo digamos que la marcha tradicional de la Virgen el domicilio de Jaime Rubio en calle Peinado lugar además en el que bueno si las personas que estén acostumbradas a ver el recorrido procesional de la Divina Pastora cada mayo pues era un lugar donde la Virgen de la Matriz y solamente incluso se volvía ante su presencia dado que bueno en los últimos años pues este importantísimo cofrado de la congregación y vital en la historia moderna de la cofradía bueno se encontraba impedido y no podía participar en la procesión entonces se le volvía la imagen de la Virgen en agradecimiento de su entrega a la hermandad y otra de las novedades en cuanto al repertorio que interpretará la banda de música de la Esperanza va a ser la marcha María Inmaculada de Francisco Javier Parra estamos hablando de una obra más reciente en el tiempo año 2000 su composición diría que inédita en la capital malagueña seguro y que se va a tocar para que la Virgen la patrona de Capuchino recorra los jardines de la plaza jardín de la plaza que como saben pues recorre para postrarse ante el monumento al triunfo de la Inmaculada que preside el epicentro del barrio de Capuchino así es la Inmaculada y la Divina Pastora son dos abocaciones necesariamente unidas por definición y la marcha María Inmaculada es una pieza de Francisco Javier Parra Medina un compositor de Morón de la Frontera de hecho la marcha va dedicada a la patrona de Morón de la Frontera una marcha de corte glorioso bueno es una apuesta por los buenos compositores contemporáneos que han regalado que han regalado numerosas piezas de calidad al elenco de la música profesional y esta marcha pues efectivamente sonará por primera vez en la ciudad de Málaga al paso de la Virgen por el monumento de la Inmaculada que hay que recordar que es una de las abocaciones de cabecera de los capuchinos en tanto que los capuchinos son una rama franciscana y los franciscanos pues fueron los grandes defensores los grandes divulgadores de la devoción a la Inmaculada Concepción de hecho a la Pastora hay dos connotaciones dos misterios tremendamente arraigados en la Divina Pastora la Asunción pero sobre todo la Inmaculada Concepción en tanto que la devoción de los franciscanos pues influyeron muchísimo si trazamos una agenda para el sábado este último tramo de la procesión de la Divina Pastora sería incompatible con presenciar la salida de la expiración en torno a las nueve y media hora anunciada para la salida extraordinaria de la expiración la Divina Pastora se prevé que aproximadamente pueda estar finalizando pues un recorrido por las calles del Molinillo es decir en la es decir esperada no sé si esperada pero en cualquier caso significativa significativa calletizo a las nueve sale la expiración a las nueve y media pues la pastora aproximadamente será en calletizo y el encierro de la pastora pues viene siendo más o menos tradicional se producirá en torno a las once once y cinco o once menos cinco aproximadamente claves para que cada cofrade pues se planifique lo que sí está claro es que a causa del mapa de las dos procesiones va a ser complicado realmente compatibilizar ida y vueltas a la zona a lo que ha ayudado afortunadamente en la involuntaria pero desde luego ha venido bien la sincronización con la área de las dos procesiones en tanto que la lejanía objetiva desde el perchero al capuchino pues va a hacer que la gente tenga que decidirse en determinadas horas que coinciden con la salida de la aspiración si está prevista la recogida de la aspiración aproximadamente en torno a las doce y media a una se está hablando último apunte en cuanto a estrenos hemos reseñado nueva salla para la divina pastora parte de la iconografía que forma el cajillo estrenará piezas de orfebrería y ropaje del cuerpo de acólito en la procesión de los acólitos que forman parte de la comitiva los estrenos junto a la marcha procesional que hemos comentado son los principales estrenos que presenta el manto de la Santísima Virgen que por cierto se presentará mañana en el último día de la novena tras la Eucaristía de las ocho de la tarde en el último día bueno David Azuaga a ver si viene para que le demos tirones de oreja aquí en directo que más allá de tener abandonado también tenemos olvidada las redes sociales claro os leemos pero a veces abarcamos abarcamos poco lo leemos pero a veces no lo leemos para todos tenemos algunos comentarios en principio señal de que a los mandos con Alberto Cabello esto está fluyendo mejor dice Calle la Puente yo diría que bien Calle la Puente lo que defiende Eloy García hemos comentado al inicio del programa siempre lo defendió Miraflores y se le tiró a los pies de los caballos en fin Málaga bueno era un estilo y tampoco sabemos si van a tirar los pies de los caballos a la Eloy es decir tampoco no creo que estemos garantizando que la Eloy se vaya a salir con la suya pero yo creo que si es noble el arte igual que fue noble de Miraflores y se le tiró los pies de los caballos pero hoy día Miraflores acompañan entre comillas solo a dos pero que dos yo diría que ha funcionado la cosa yo creo que ha funcionado a la larga ha funcionado tenemos comunicación con el nazareno indiscreto vamos a ver que avatares nos trae hoy a Radio El Cabildo una mirada crítica a través del caperote el nazareno indiscreto pues el nazareno indiscreto manda hoy un correo electrónico titulado mejor rezar que jurar bueno pues apretaremos al sillón dice el nazareno Crispín a principios del siglo XVII mejor que crear afectos es crear intereses acto segundo escena novena asesor en mayo de 2015 lo mismo candidato número uno prefiero que me quieran candidato número dos prefiero que me teman cofrade uno con derecho a voto este chico me cae muy bien pero el otro beneficiará más a mi cofradía cofrade dos con derecho a voto como gane este se van a enterar los otros y luego el nazareno indiscreto que me imagino que como un llamamiento a algún rollo que debe reinar en estos días electorales o preelectorales me facilita la transcripción que el padre Frédéric Mann experto en lengua hebrea y aramea y profesor de exégesis del nuevo testamento y de la literatura antigua hebrea en el estudio un bíblico un franciscano de Jerusalén hace del padre nuestro para que quien lo desee pueda rezar en arameo como quizás lo hiciera nuestro señor Jesucristo dice como quizás porque dice tampoco está totalmente demostrado que Jesucristo hablara normalmente en arameo pero bueno se da por hecho por supuesto como mi traducción y mi estilo arameo está demostrado pero no mi pronunciación lo voy a liberar de ser yo el que lea el padre nuestro en arameo pero bueno decir que lo tengo a la disposición de quienes lo quieran y que bueno pues después a cualquier hora del día pues ya se lo facilitaremos bueno y como termina el nazareno indiscreto me imagino que dentro del buen rollo que él pide teme que haya por otra parte algo de menor buen rollo que haya algún apuñalamiento algún fin algún juego sucio y por eso dice y termina el nazareno indiscreto mejor rezar porque jurar lo hacen algunos para ofender a Jesús en su propia lengua besos y abrazos del nazareno indiscreto abunda basmai Haykana de vashmaya, ahbah, ahblan lachma, besunkana ni aumana. Vashbuklana, haubay, haykana dafuknan, shbakhna, vachaybay. Y líbranos del mal, amén. Ahora lo digo yo ya para que todo el mundo lo entienda. Bonito y conmovedor, conmovedora versión y lectura del Padre Nuestro en Aramío. Participa en el programa a través del Foro Cofrade de Málaga en elcabildo.org. Vía Twitter os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. Bueno, últimos compases de este cabildo a los sonedores de Santa María del Monte Calvario. Saeta Malagueña, la marcha que hace unos años se estrenará obra de José Manuel Bernal. ¿Por qué? Bueno, en Agenda lo hemos reseñado y ahora lo destacamos para marcharnos. Una de las citas ya clásicas en la Pascua Malagueña, pues esa visita de la Virgen del Monte Calvario al seminario, de la que es patronera, hay una especial vinculación. Sí, es un vía luz y viene a aportar muchísimo porque es un acto, una actividad religiosa que no tiene igual en la ciudad. La Virgen, como tú dices, es patrona oficiosa del seminario. Y bueno, pues llegada la Pascua, este año un poco más tarde de lo normal, porque otros años ha caído en abril, pues la Virgen del Monte Calvario se traslada desde la ermita del Monte Calvario hasta el seminario por un camino forestal que une los dos lugares. Bueno, pues la Virgen mañana viernes, si hablamos hoy jueves, por la tarde, será trasladada en una janta hasta el seminario donde permanecerá durante una semana aproximadamente. Precisamente el Monte Calvario también tiene otra novedad al respecto, y es que hasta el 20 de mayo está abierto el periodo electoral de presentación de candidaturas que quieren concurrir a las elecciones, hermano mayor, de esta cofradía del Virgen de Santo. Entonces, pues curiosamente, pues este acto de culto, ¿no?, que bueno, que evidentemente no es un culto de regla todavía, porque lleva realizando hace relativamente poco tiempo, pues le ha coincidido justo en periodo electoral a la cofradía del Monte Calvario. Bueno, esos apuntes para despedirnos. Bueno, ¿algo más, David Domínguez? Nada más que añadir. Bueno, Rafa, si tenemos apuntes de patronos. Patronos, es decir que se acaba de abrir el plazo de inscripción para comercio, restaurante y pastelería que quieran colaborar el próximo 18 de junio en la festividad de los Santos Patronos de Málaga, y bueno, pues ya tenemos, vamos, yo he visitado en concreto ya 40 restaurantes y 8 o 10 comercios. Cacundío. Y bueno, se trata de que ese día se ofrezcan tapas, platos o dulces que lleven el nombre o una alusión a los patronos de Málaga, y comercios que hagan descuento a quienes acrediten llamarse Siria Copaula. He tenido la sorpresa de llegar con esta historia a comercios sobre el tema de Santa Paula y llamarse la propietaria Santa Paula, tener una hija Santa Paula y una sobrina Santa Paula. Bueno, entonces... En una hostelería muy conocida de Calle Beatas, pues el dueño tiene una hija que se llama Santa Paula. En un bar de Calle Beatas fui con esta historia también de que le hicieran descuentos a las Paulas y resulta que su hija se llama Paula y una clienta que estaba en ese momento comiendo también se llama Paula. A todos les he dado la correspondiente estampa en la que se figura y se recuerda que el 18 de junio es la festividad de los Santos Patronos de Málaga. Buena respuesta inicial, no buena recepción. Inicialmente creo que se ha reunido también la Asociación Amares y van a tomar el semanal Málaga en la Cocina de Sur, también va a colaborar. Bueno, el periódico de las Peñas también está en esto. Y bueno, yo ya voy contestando a los correos porque he tenido que poner mi dirección de correo electrónico de momento, que es contrimedios.com y ahí me van llegando las inscripciones y las explicaciones porque algunos no tienen claro o piden una idea, una sugerencia. ¿Cómo podría ponerle yo a esta tapa o a este plato? Pues yo qué sé, alegrías de martirico o alas de Santa Paula o suspiros de San Ciriaco. Bueno, el caso es que ese día haya una tapa que ya sea nombre. Mientras no se ve en sangre y martirio, que suena fatal. Bueno, un rabo de toro o sangre en cebolla. Una tapa de sangre en cebollada, pues no lo sé, eso ya habría que estudiarlo. Imaginación al poder, imagina. Bueno, iremos contando cómo evolucionan este intento de puesta en valor en torno a todo lo que se mueve en paralelo a la propuesta del culto. Una fiesta que es fiesta en un día que no es laborable. Que además no es la primera vez que ocurre en la cristiana porque San José, por ejemplo, el 19 de marzo, en muchos lugares, por ejemplo, Málaga, es sorenidad por todo lo alto para la iglesia y es laborable. Bueno, lo primero que podemos hacer ya es asumir la sorenidad como tal, al margen de cómo caiga el día. Y creo que es un buen trabajo de campo, desde luego. Marta, ¿nos marchamos? Nos marchamos, pero disfruten de este sábado, que es adivina, maravilloso. Bueno, Alberto Cabello, ¿hizo esto posible? Nunca mejor dicho. Alandro Cerezo, un momento, que nos marchamos. ¿Cómo se hablaron las cosas cuando no se tienen? Nos vamos a la calle Merced, anochecida. Marte Santo, nos imaginamos a Jesús de la sentencia, a los sonos de la marcha de Eduardo López Juarranz, fe, esperanza y caridad. Venga, pues reconstruyan ese momento y acompáñennos la semana que viene, en la misma hora, en el mismo sitio. Muchas gracias por seguirnos al otro lado, por esperarnos. Por nuestra parte, nada más. Fue un placer. Sean felices y se levanta la sesión. Gracias. 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 El Cabildo. .org. La actualidad cofrade malagueña en internet. . .